En el ambiente se percibe un mal olor Ellos ven algo extraño Esta historieta está cambiando de color No queremos más daño Hay que colgarlos en la plaza principal Si todo se va a pique Fotografiarlo como hicieron con el zar Aquellos bolcheviques Llegará el día en que nos arden Con tanta mierda reaccionar Lo saben, vamos a sacarlos del sillón El fuego corta el aire Si se descuidan pueden perder el control La rabia se hace carne Llegará el día en que nos arden Con tanta mierda reaccionar Con tanta mierda reaccionar Con tanta mierda reaccionar Con tanta mierda reaccionar Con tanta mierda reacciona Con tanta mierda reaccionar No se da cuenta que vive sin ti crees, que se siente que se muere por un cuidado de mi casa Quiero gocearlo, poderlo, focarlo, poder estar respetando hasta que me quede sin un juego Asecinando, sacarle tu rellena, atarde la cabeza y atarde la puerta